¿Usted quiere ser presidente, señor Carrasco? Yo creo que todos queremos, a quienes hacemos actividad política, queremos la posibilidad de llegar a la presidencia, porque con la presidencia uno puede poner en práctica sus ideas, sobre todo nuestra propuesta de democracia radical, pero hay que hacer un análisis de las posibilidades reales. ¿Y cómo mira las posibilidades de su precandidatura dentro del movimiento de unidad? Yo creo que hay una opción en términos de que fortalece la unidad y la posibilidad de tener una campaña abierta, un debate interno en la unidad, público, sobre ideas, sobre propuestas, me parece que puede fortalecer.